Ya, que al gusto la brindáis, porque si os lastimáis, la causa no lloráis. Porque si os lastimáis, la causa no lloráis. Y cuenta tu redimo, todos los delincuentes, brote los ojos fuertes. De angustia y de fecha, brote los ojos fuertes. De angustia y de fecha. Del Evangelio según San Lucas. Los seguía un gran gentío del pueblo. Y de mujeres que se golpeaban el pecho y le avanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Palabra del Señor. Jesús, viendo llorar a unas mujeres que se compadecían de él, les explica que quien merecía ser llorado, en este caso, no era él, sino los que lo condenaron por su grave pecado de injusticia. Con estas palabras, mientras deplora a los que injustamente lo estaban llevando a la crucifixión, condena las injusticias de todos los tiempos, sobre todo las que se cometen en contra de personas inocentes. Al dirigirse con compasión a las mujeres de Jerusalén, él, el Dios del ayer, del hoy y de siempre, dirigió también su mirada hacia aquellas mujeres que son padres y madres al mismo tiempo, a las cuales intentamos hacer menos dramática su situación, llamando a las madres cabeza de familia. Y se dirigió también a sus hijos, niños y jóvenes obligados a vivir en una sociedad huérfana de paz. Oración Señor Jesús, que has tenido el valor de preocuparte por los demás, también mientras caminabas hacia el Calvario, y el dolor te estremecía. Concedernos que amar de verdad significa olvidarnos de nosotros mismos, para acudir al servicio del prójimo que lo necesita. Amén